por fin llegó tu hora rey solar ha llegado el momento de la verdad tu y yo en un falcon en el world match en el ring de la swc este es tu fin este es el final de tu carrera el título será antes mío que tuyo y te darás cuenta de ello cuando te haga la cuenta de tres y te derrote una vez más hiciste trampas oscar te he dicho por activa y por pasiva que ese no es el modo de llegar a la cima pero da igual para mí sólo eres un obstáculo más es un bache en la carretera fácil de superar quieres ese combate tengamos el combate pero espero que no salgas llorando del show no sabes con quién estás hablando chaval tengo más experiencia que tú algo que juega en mi favor tengo más gallo y mayor carisma que tú crees que da miedo y no lo da crees que es el mejor y no lo veo sólo es una mierda sacada de las cloacas lo único que tiene es esta oportunidad de vencer me crees que podrá yo sé que no de verdad crees que me dejará intimidar por un payaso que sólo viene a hacer dos luchas al año por un payaso que necesita la ayuda de su hermanito para tratar de intimidarme eres patético yo aquí desde el principio no me he perdido ningún evento he luchado en todos y cada uno de ellos he trabajado duro para llegar a la cima eres el último obstáculos oscar el próximo show nos veremos las caras en el ring de arena rick no me voy a cortar te venceré y te destrozaré lo haré todo mi armamento mientras tú preparas tu derrota yo preparo mi victoria una vez te derrote la cima estará más cerca mía que tuya rey soran espero que vayas bien preparado porque quiero disfrutar del combate de la victoria y quiero disfrutar de tu decepción